¿Cómo estás? Bienvenido. Carlos, qué rico volverte a ver. Pues sí, sí, yo contento. Cada vez que te veo me pongo en función. ¿De dónde viene ese sueño? O sea, la gente dirá, pero bueno, si eres un protagonista de novela, ¿por qué cantante? Coméntales a ellos eso. Pues mira, es un poquito irónico. O sea, la historia es un poquito irónica porque yo comencé con la música. Yo comencé con la música, luego fui haciendo teatro musical, luego fui haciendo teatro un poco más dramático, echando a un lado la música, luego la actuación, una telenovela, luego la conducción, un programa matutino, luego la telenovela y de momento desapareció. Mientras me fui haciendo un poquito más público, digamos, de una manera diplomática, fue desapareciendo la música y la gente no conoce esa faceta de mi vida, ese gran encanto que yo tomo por ella. Y llegó el momento de decir, tú sabes qué, ya, hay que... Estabas un poquito desviándote de tu sueño original. Sí, sí, pero te digo que son desvíos que no me arrepiento, desvíos que he tomado como escuela y pienso que si yo me hubiese lanzado cuando yo quería lanzarme hace ocho años, a lo mejor no estaría preparado. ¿Qué es lo que tiene la música para ti que no tiene la animación o la actuación? Bueno, te digo que cada cual tiene su encanto, un encanto muy rico, pero la música lo que te da, yo pienso, es ese contacto directo e inmediato con un público, ¿no? O sea, feedback directo. Te lo da también el teatro musical, pero el teatro es un poquito menos lucrativo, entonces tienes que buscar por donde... Es selectivo, es muy selectivo. Es raro ver que en tu primer disco ya tú tienes la oportunidad de presentar tus composiciones y que te lo hayas hecho a la disquera y que paso número uno en Billboard, dime cómo fue. Te voy a ser muy honesto, en la parte de la composición, eso sí fue un toque de suerte. Yo presenté esa canción, por lo menos el tema Rezo, y no dije que era un tema mío, lo presenté junto con el resto de los compositoras que me habían traído el tema y dije, estos son mis favoritos.